Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Rafa Juste y Mateo Alemani ya están en Catar para cerrar el fichaje de Xavi Hernández como nuevo entrenador del Barcelona. Es cuestión de horas que Xavi sea oficialmente nuevo flamante entrenador de nuestro querido y amado Barça. Y ojo, no se descarta tampoco que viajen ya a Laporta en las próximas horas para cerrar con el Emir, no solamente el fichaje de Xavi, sino atención, un nuevo patrocinio millonario para el Barcelona. Y ese nuevo patrocinador, Catarí, atención, es quien va a pagar al superdelantero que va a fichar el Barcelona como sustituto del Kun Agüero en el próximo mes de enero. Es decir, cuando abre el mercado invernal. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.